Yo soy uno de los fuertes, yo brillo como diamante, tengo la letra bacana, ando bien acompañado, cómodo, bacano, yo soy de los que me temano, yo soy como Tony Montana, mis colegas conectados, cómodo, bacano, cómodo, bacano, yo tengo el flow, picante, yo compro, vendo, gano, yo vengo desde por abajo, espero puedas entenderme, dicen que montan la para, eso es lo que hace solamente, yo soy uno de los fuertes, yo brillo como diamante, tengo la letra bacana, ando bien acompañado, cómodo, bacano, yo soy de los que me temano, yo soy como Tony Montana, mis colegas conectados, cómodo, bacano, cómodo, bacano, yo tengo el flow, picante, yo compro, vendo, gano, yo vengo desde por abajo, espero puedas entenderme, dicen que montan la para, eso es boca solamente, yo soy uno de los fuertes, brillo como un diamante africano, soy de los que me temano, estilo vidao con la letra, bajo, bajo, pisándote, que como lo hago preguntándome, me mantengo fuerte trabajándole, cuando era menor y cabeza dura, cuanto va prendido, fuego, a la lata, tengo la letra ganancia, pego, toma tu banana, la mía, es una situación arreglada, su letra no es puro, usted no vale nada, se nota que es un pendejo en la mirada, corona, corona, mi música en alta, la mía, rebasa, la carrera ganada, hoy es lo que dice, el papá a sus hijos los bendice, me castiga sin él, no creíste, solo crees en poder y dinero, yo no soy respetado por mi gente, si me ven que me voy, quieren que regrese la vida, celebrando en mi continente, para el callejero, más que eso, bien fuerte que escuchando lo que digo, un flow de un killer, con valor, fue que vine, es así, es un pacto, mi gente que están trabajando, moviendo los kilos en barriles, soy autor de millones de gente que le dan valor y el género sigue, yo celebro en la lluvia, brinco de alegría, mi gente, el tramo resiste. Yo soy uno de los fuertes, yo vio como diamante, tengo la letra bacana, ando bien acompañado, cómodo, bacano, yo soy de los que me temano, yo soy como Tony Montana, mis colegas conectados, cómodo, bacano, cómodo, bacano, yo tengo el flow picante, yo compro, vendo, gano, yo vengo de este por abajo, espero puedas entenderme, dicen que montan la para, su boca solamente.